Hola chicos y chicas, soy Sandy. Hoy día les traigo un review, una reseña sobre este producto. Últimamente ya estoy viendo que mi cabello ya se está como que poniendo amarillito y quiero cambiar el color, algo así. Así que vamos a hacer la reseña de este producto. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, hoy día les traigo la reseña de este producto de aquí, que aquí en Japón ahorita está de moda los shampoos con colores. Por ejemplo, los shampoos con color azul y más que nada los shampoos que es color lila, como es de aquí. Pero este de aquí no es shampoo, sino que es un tratamiento. Y anteriormente también he sabido usar tratamientos con colores, pero lamentablemente en ese momento mi color no estaba así. Estaba con el color natural. La verdad que aunque te apliques esta cosa en tu cabello natural, que es así, si eres rubia es otra cosa. Pero si eres castaño o negro, la verdad que no te va a funcionar. Esto es más para cabellos que está así como que ya rubio, o sea blanco o algo así. Porque si te pones a un color como este de aquí que está así marroncito, no va a agarrar el color. Así que yo solo quiero, no es que quiera tener el color lila, sino que quiero que este color amarillento se salga. Porque lo veo muy amarillo y no me gusta. Así que eso es lo que voy a hacer hoy día. Según aquí dice que esto se puede usar después que te hagas lavar con shampoo, porque es un tratamiento. Pero si las personas que quieren que agarre un poquito más el color, lo hagas antes de lavarte la cabeza. Entonces en sí es con el cabello así que está seco, te lo echas y esperamos con unos 10 minutos. Después de los 10 minutos te vas a lavar tu cabello con shampoo y todo. Y bueno, acá dice que después del shampoo otra vez te lo apliques. Pero yo ahorita solamente tengo uno. Y creo que con esto lo voy a usar en todo mi cabello. Creo yo, no sé. Si queda lo voy a hacer. Si no, ya si no más. Y creo que yo lo voy a dejar más de 10 minutos. No sé si dejarlo 15 más o menos. Y bueno, vamos a ver si funciona o no funciona este producto. Este yo lo he comprado en el Donkey. También lo pueden encontrar en Amazon. También lo pueden encontrar. Y también pueden encontrar en otras, por ejemplo en farmacias también he visto. En el Ion también he visto. Y hay otros colores más. Así que si les gusta esta reseña, si ven que es bueno, pueden adquirirlo este de aquí. Y bueno, ya vamos a empezar con la reseña. Y bueno, ya vamos a empezar. Y bueno, de esta forma voy a hacer todo lo demás. Voy a dejar 15 minutos. Después me voy a la ducha. Lo lavo con shampoo toda mi cabeza. Y después del shampoo voy a aplicarme otra vez. Dejar 5 minutos. Y ya lo lavo otra vez. Y ya secar. Y les voy a mostrar cómo me fue. Y bueno, ya pasó tiempito. Pues después de que me lavé el cabello y todo, tuve que salir. Y ahorita ya estoy en casa. Y pues el cabello ya está totalmente seco. Y como pueden ver, pues sí, sí ha cambiado un poquito el color. No al total. Y no es el color que en sí yo quería. Pero sí como que ha disimulado ese amarillento que tenía el cabello, creo yo. Y la verdad que el color no está tan feo. Solo que al aplicármelo no lo he aplicado así como que lo hacen en los salones que de poquito a poquito. Sino que lo he hecho así como que rapidito. Y es por eso que como que no está parejo en sí. Pero si tú lo haces así con paciencia y con tiempo, te va a salir muy bonito. Pero lo que sí puedo decir que si es que quieres que se tiña o que agarre color en sí. Tu cabello tiene que estar descolorizado, algo así. Porque si no, no va a agarrar. Si es que tú te vas a echar a tu cabello que es negro o castaño oscuro como el mío. Entonces aquí, si yo me prego aquí, no va a cambiar nada de color. No. Si ya te has tenido el cabello a negro o a un color oscuro bueno, a negro. Entonces es igual. Tiene que ser un color, o sea, tiene que estar tu cabello en clarito. Tirando rubio en sí. Porque el mío no estaba tan rubio, no estaba tan rubio. Estaba así como un amarroncito o algo así. Creo yo que si estuviera mi cabello mucho más claro, iba a agarrar mucho más el color. Pero la verdad que sí me ha gustado. Creo que es un producto que sí vale la pena. Como para cambiar el tono temporal. O sea, como una semana creo yo. Ahorita yo voy a ver cuánto dura esto. No sé cuánto me va a durar. Pero creo yo que se va a salir rápido. O sea, el color se va a salir rápido. Yo creo que se va a salir rápido. Vamos a ver cuánto dura. Y pues la verdad que sí me ha gustado. Porque a la vez es tratamiento. Entonces te vas a... Te estás haciendo el tratamiento. Y también te lo estás... Te lo estás teniendo a la vez, ¿no? El cabello me ha quedado muy bien. Está muy bien, suavecito y todo. Y como les digo, si tienes... Para estas cosas tienes que tener tiempo y paciencia. Y así te va a quedar muy bonito. Y como les digo, tiene que ser un cabello que esté ya tirando para rubio. Si no, no va a agarrar el color. No va a agarrar, no va a agarrar. Y para los cabellos que se han tenido negro, no vas a agarrar también. Estoy grabando ahorita, después de 5 días de que grabé este video. Y como pueden ver, el color de mi cabello ya no es igual. En sí me duró un día el color que vieron en antes. Y bueno, pasó un día. Me lavé el cabello. Sí se salió el color. Se quedó como un lila, un rosadito suavecito. Como un tono así pastel. Y estaba muy bonito. Pero al tercer día ya casi el color ya no estaba y quedó así. Así que este tinte o este tratamiento solo dura como para un día. Así como para algo especial que quieres lucir diferente, algo así. Y bueno, así es como quedó mi cabello en sí. Creo yo que no ha quedado mal porque no lo veo ya tan amarillento. Sí. Y como tratamiento sí me ha gustado. Así que de vez en cuando sí me gustaría usar este producto. Ya que por un día puedo tener otro color. Ojalá que le haya gustado este video. Te dejaré el botón para que te suscribas a mi canal. También tengo un canal. Se trata de mi vida aquí en Japón. Y te estaré dejando videos aquí. Si quieres puedes ir a ver estos videos. Y bueno, muchas gracias por verme. Ojalá que otro día te pueda ver por aquí. ¡Matele! ¡Matele! Gracias.